...y de adoración, quiero enamorarme más de ti. Espíritu Santo, sopla en mí, tu santa unción quiero sentir. Espíritu Santo, llévame, tu cuerpo, tu poder. Espíritu Santo, visita mi alma que te necesita. Espíritu Santo, bautízame de la cabeza a la pie. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, salve a mí, tu salvación quiero sentir. Espíritu Santo, llévame con tu fuego y tu poder. Espíritu Santo, visita mi alma que te necesita. Espíritu Santo, expíritu Santo, muestra quiero sentir. Espíritu Santo, inquieto, si quita mi alma que te necesita. Espíritu Santo, espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, siga lo que te ejercito, siga lo que nos envío, Espíritu Santo, Espíritu Santo, soplante, llévame, visita al Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, soplante, llévame Dios, se vale, se vale, se vale, soplante, llévame, soplante, y Gracias. Gracias.